Y ya sin más preámbulos para brindarle la más reciente información del fascinante mundo del deporte Dejo ante vuestra consideración al inimitable y siempre ocurrente Héctor Basquetbol, llévatela Héctor Llévatela viento Yes Ahí va, in your face Bien amigos Vamos, vamos inmediatamente a los bloopers Vamos a los bloopers, es lo que la gente está pendiente para los bloopers de esta semana Con tu permiso Héctor, esta noche no tenemos blooper Y te voy a pedir que no malgastes el valioso tiempo que tenemos Haciendo comentarios que ponen de manifiesto La muerte clínica de tu masa encefálica Bueno, si tú lo que quieres es acción Por favor Yo te voy a dar acción Llévatela Héctor Llévatela, esto es lo que, tú lo que quieres es acción Pues vamos a la acción, rápido los bloopers Hija, hija Viene, viene, viene Vamos, ahí viene, vamos Llévatela viento in your face Yes, aquí tengo Aquí está mi acción Bueno, tú sabes que recientemente se estuvo celebrando una carrera en Salinas Y se repiten este fin de semana Se repiten las carreras en Salinas Y yo tengo ya mi fórmula Quisiera saber cuál es mi fórmula ¿Cuál es tu fórmula, Héctor? H2, agua Esa es mi fórmula para estar ahí, para controlar la sed Yes, in your face Y ahí voy, arrascando en mi carrito Ahí va, ahí va Repórtaselo a la AK Llévatela viento Yes, 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 yes Bueno, permíteme felicitarte, Héctor Suávate Por esa fuente inagotable de estupideces Que viertes constantemente por tu fétida cloaca Que le llamas boca Y que pregonan a los cuatro vientos La inmadurez que te identifica Te podría, Héctor Hija Bien, amigos, vamos a los bloopers ¿Qué es lo que tenemos? ¿A cuánto tenemos los bloopers? Haz lo que te dé la gana, Héctor Bien, amigos, hablando Me dijiste que había algo en Cuba ¿Qué fue lo que dijiste que había en Cuba? Bien, amigos, el vehículo aficionado De la delegación puertorriqueña Está a punto de arrancar para Cuba Donde escenificarán dos partidos de fogueo Como preámbulo a la Copa Intercontinental Espera, espera un momento Hablando, hablando de Cuba Hablando de Cuba Lo que tengo por aquí es que Próximamente, si vas para Cuba Llévate un rico hamburger Llévate un rico hamburger Porque en Cuba no hay carne para tanta gente Qué feo, Fajero Qué feo Gracias, Héctor Gracias, Héctor Por esos comentarios altamente inoportunos Que vienen siempre salpicados Por esos fecales Que se han convertido en el sello de fábrica Que te caracteriza Bien, amigos, ahora sí me informan Que vamos a los bloopers Vamos a los bloopers De esta semana Y vamos a los bloopers Haz lo que te salga el forro Señor director Vamos a los bloopers Ayer me enteré en el pueblo Dices que quieres volver Roger, me enteré en el pueblo Dices que quieres volver Pero tanto me engañaste Y tanto me maltratabas Pero tanto me engañaste Y tanto me maltratabas Contigo, te quiero claro Contigo, no quiero nada Contigo, te quiero claro Contigo, no quiero nada Yo te interesa la va bien Contigo, nunca fui malo Yo te interesa la va bien Contigo, nunca fui malo Pero tú querías gustarme Un chiquito de cara Bien, amigos Ya no queda tiempo para más Nos despedimos Hasta la próxima Todavía, todavía 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 nos ha acabado Esta sección, miren, amigos Y esto es lo que tengo para ti Bien, miren Ahí que está el bolivón Ahí estamos el bolivón Estamos bolivando bolivón Miren, estamos aquí Bonteando, bonteando Y Llévatela bien Antes de retirarnos Quisiera darle el saludito A todos ustedes La gente de Telenet Que nos dieron los bloopers La gente de Telenet Muchas gracias a los muchachos Y déjame una más Déjame una más Aquí va A la gente de Telenet Mira In your face In your face In your face Culú, 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 culú Y para afuera Ahí va Llévatela bien Y se nos quedó un blooper Uno de boxeo Llévatela bien Yes Bueno, amigos Me voy Me voy